Palabras diarias de Dios ¿Por qué digo que es un enfoque pasivo? Es un asunto práctico. ¿Qué clase de amor es vuestro amor hacia Dios? ¿Acaso no es limitarse a intentar engañar a Dios y dejarse llevar por la inercia? La mayoría de las personas creen que ya que no hay recompensa por amar a Dios y uno será castigado igualmente por no amarlo, entonces, en general, no pecar basta. Así que amar a Dios y devolver su amor en base a los sentimientos de la conciencia de uno es un enfoque pasivo. Y no es amor por Dios que venga de forma espontánea del corazón de uno. El amor por Dios debería ser un sentimiento genuino desde lo profundo del corazón de la persona. Algunas personas dicen, Cuando las personas obtienen algo de la obra del Espíritu Santo, a saber, cuando ven y sienten el amor de Dios en su experiencia práctica, cuando tienen algún conocimiento de Dios y ven verdaderamente que Dios es tan digno del amor de la humanidad y lo amoroso que es, solo entonces son capaces de amarlo de forma genuina. El sendero para creer en Dios es el sendero para amarlo. Si crees en Dios, debes sentir amor por Él. Amar a Dios no significa solo devolver su amor. Y amarlo con la conciencia, sino sentir amor puro por Dios. La conciencia no despierta el amor a Dios cuando sientes su gracia. Dios conmueve tu espíritu, tu conciencia jugará su rol. El genuino amor por Dios tiene lo profundo del corazón. Amor que se basa en el verdadero conocimiento que tiene el hombre sobre Dios. Cuando Dios conmueve el espíritu del hombre y su corazón aprende, entonces puede amar a Dios con conciencia después de obtener experiencia. Amar a Dios con la conciencia no está mal, pero es inferior. Apenas hace justicia la gracia de Dios, pero no puede impulsar al hombre el traje. El genuino amor por Dios tiene lo profundo del corazón. Amor que se basa en el verdadero conocimiento que tiene el hombre sobre Dios. Cuando la gente obtiene la obra del espíritu, cuando ve y prueba el amor de Dios. Cuando conoce a Dios, lo puede amar de verdad. Cuando ve que Dios es digno, tan digno del amor de la humanidad. Y ve que hermoso es ser, puede amar a Dios de verdad. Los que no comprenden a Dios, solo lo aman basándose en sus nociones, en lo que les gusta. Ese amor no es real ni del corazón. Cuando alguien entiende a Dios, su corazón está con Dios. El amor que está en su corazón es real y espontáneo. El genuino amor por Dios, tiene lo profundo del corazón. Amor que se basa en el verdadero conocimiento que tiene el hombre sobre Dios. Amor que se basa en el lugar del corazón. Amor que se basa en el lugar albes. Amor que se basa en el plaisir. Gracias.